Bueno, estos son solamente algunos de los temas que tenemos en esta edición del miércoles. Y comenzamos con información de lo sucedido hoy por la mañana en Carahuatay. En el kilómetro 7 se suscitó un incendio en una vivienda de madera donde vivían seis hermanos. Prácticamente no quedó nada. Uno de los integrantes de la casa, Germán Tuces, llegó al momento en que se estaba incendiando su casa y logró rescatar algunos elementos. Pero de poco le sirve ahora porque no tienen techo donde pasar la noche. Indicó que necesitan de la ayuda de la comunidad. Y la verdad que no entiendo cómo pudo haber pasado porque se cortó la luz, yo salí afuera tres minutos y cuando volví ya estaba prácticamente en llamas todo. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Entraste igual a la casa? Entré y saqué lo que estuvo a mano, lo que llegué a alcanzar más rápido. Y nada, no pude hacer más nada porque demasiado rápido se fue consumiendo todo. Nada, solo eso pude hacer. ¿Cuántas personas vivían en esta casa? Y por ahora somos solamente seis hermanos que estamos acá, mi mamá ya no vive más acá. Y bueno, nos estábamos arreglando entre nosotros como podíamos. ¿Perdiste prácticamente todo lo que tenías? Sí, perdimos muchísimas cosas. Se sacó el 10% de lo que teníamos y el resto se echó a perder todo. Nos falta de todo ahora, algo de ropa o alguna frazada que nos usen. Que nos va a ser muy útil y también quería que la municipalidad vea esto, la gente de acción social que vengan y nos den unas manos que ahora realmente necesitamos. Y bueno, vamos a estar a la espera de eso. ¿Hasta el momento no se acercó nadie de la municipalidad? Hasta el momento no ha venido nadie todavía. Y ya hace prácticamente más de una hora que pasó todo esto y todavía no se acercó nadie. Nadie nos vino a preguntar si necesitábamos algo. Y fueron los primeros que se enteraron y todavía nadie estuvo viendo nada acá, lo que pasó. ¿Y ahora tenés algún lugar donde podés pasar la noche? Tengo varios amigos y alguno me va a dar una mano por una noche. Bueno, espero que alguien me dé algún lugar para que podamos pasar unos días y después vemos cómo nos vamos a arreglar. Por lo menos más de 15 kilómetros es la distancia que separa el cuartel de bomberos voluntarios de nuestra localidad con esta zona de Carahuatay. Los bomberos acudieron de inmediato, pero por supuesto la distancia es importante. Valdemar Lauman indicó que pudieron hacer lo que estaba dentro de sus posibilidades. Volvió a insistir sobre la necesidad de que el municipio cuente con un cuartel de bomberos para asistir en este tipo de urgencias. Y además, nuevamente cuestionó al Ejecutivo Municipal, que es dirigido por Baidelich, porque indicó que nunca se encuentran al día con el aporte societario para asistir a los bomberos voluntarios que tienen que hacerse cargo de todo lo que implica trasladar las unidades. Valdemar Lauman, diálogo con nosotros. Bueno, nos avisaron de un incendio acá en el kilómetro 7 de Carahuatay. Bueno, acudimos, lamentablemente la distancia y todo lo que tiene que ver con esto se demora en llegar, ¿no es cierto? Tomás los problemas en la ruta hace que uno tenga demoras en llegar. Pero bueno, lamentablemente no se pudo hacer gran cosa. Bueno, esta pobre gente perdió prácticamente todo. Y bueno, seguramente el municipio, el intendente se acercará y le hará una vivienda, le ayudará por lo menos a hacer una vivienda y a equipar su casa medianamente de vuelta, ya que han perdido prácticamente todo. Y también me imagino yo que Carahuatay tendría que preocuparse con un destacamento de bomberos o un cuartel de bomberos en el futuro, porque esto es una colonia muy grande, de mucha superficie vegetal, por sobre todas las cosas. Hay muchos emprendimientos nuevos y bueno, todo necesita de... En algún momento, la gran mayoría de la gente dice no, no vamos a necesitar nunca, pero quedó demostrado a lo largo de los años de que sí que normalmente todos necesitan de este tipo de servicios. Y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. No hay mucho que hacer, más una casita, casa de madera, que de fácil combustión. Y me decían los vecinos que en décima de segundo estaba generalizado el fuego. ¿Cuál es la situación con respecto a la municipalidad de Carahuatay? ¿Ellos siguen aportando para la Federación de Bomberos? A la Federación, no, a la asociación, ¿no es cierto? Tienen un pago mensual que ahora vienen atrasados, ¿no es cierto? Ya dos meses otra vez. Siempre la misma historia, ¿no es cierto? Yo creo que en algún momento tiene que haber un corte o una solución al tema, ¿no es cierto? Porque ya nosotros tampoco podemos estar pendiente. Nosotros cada 15 días tenemos que ir a la estación de servicio, pagar combustible, lubricante, repuesto, todo. Y bueno, todo tiene costo. Y bueno, venir acá también tiene costo. Así que creo que el municipio va a tener que tomar una responsabilidad o algo más serio por sobre todas las cosas. Nosotros no estamos para jugar con nadie, así que menos cuando se trata de salvaguardar vidas y bienes de los demás. Bueno, creo que tiene que haber una respuesta más inmediata con más responsabilidad por sobre todas las cosas.